Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo el unbox de Mad Max Freerode, la edición Black and Chrome En este caso es el Steelbook de Zabi Así que vamos a ver como es tanto por fuera como por dentro esta edición Y que es lo que vamos a encontrar de ella ¡Comenzamos! Como siempre en este tipo de ediciones vamos primero con el papel Tenemos aquí Blu-ray más Digital Download Tenemos también los títulos de las dos películas Mad Max Freerode y Mad Max Freerode Black and Chrome Y ahí tenemos Two Film Collection Una colección de dos películas Vamos a la parte trasera del papel Tenemos la sinopsis, dos imágenes diferentes Una para la película en color y otra para la película en blanco y negro Y luego tenemos las características técnicas Los extras que podemos encontrar en la película son Para el disco de la Black and Chrome encontramos una introducción de Josh Miller En la que nos explica por qué hizo esta edición en blanco y negro Y después en el otro disco tenemos los mismos contenidos que teníamos en la edición anterior Tenemos Furia Máxima, el rodaje de Fury Road, Mad Max Furia sobre cuatro ruedas Los guerreros de la carretera, Max y Furiosa Las herramientas de The Westland, las cinco esposas tan brillantes y tan cromáticas Freerode, choque y destrozo y luego escenas eliminadas Y aquí abajo tenemos las características técnicas En ellas se nos dice que en cuanto a audio tenemos un Dolby Atmos para el inglés Y en Dolby Digital tenemos Español, Castellano 5.1, Italiano 5.1, Inglés 5.1 Y en subtítulos lo mismo, Inglés, Español, Castellano, etc. Luego cuando enseñe los discos hablaré un poquito más sobre los idiomas Ahora vamos a mostrar el Steelbook Aquí tenemos ya el Steelbook En portada tenemos al villano por excelencia de esta película Y los dos títulos de la película, Mad Max Furia Road y Mad Max Furia Road Black and Chrome Edition Bien, cosas a destacar del Steelbook Lo primero es que una parte está en color y otra parte está en blanco y negro Como tenía que ser Para mostrar que están las dos películas en esta edición La que vimos en cines Y la nueva versión que es realmente como quería lanzarla George Miller en cine Pero otro detalle a destacar es que cuando estamos viendo el color Tenemos que el acabado del Steelbook es en brillo Y en blanco y negro el acabado es en mate Además podemos ver aquí que tiene unos relieves en la máscara del villano Que quedan bastante, bastante bien Vamos ahora al lomo En el lomo tenemos el título de las dos películas Y bueno, está editada por Warner Y en la contraportada tenemos esta imagen de aquí Que es la portada de otro Steelbook que salió Que tampoco salió para España Eso hay que comentarlo también Bien, tanto este Steelbook como el del anterior no salieron en España Aquí salieron directamente en una Marai Y compartimos la misma portada Tenemos lo mismo, la misma imagen Pero esta vez la versión en color y la versión en blanco y negro Vamos a abrirla al completo Y podéis ver como queda al completo Tenemos las dos partes de color juntas Y luego la blanco y negro en las esquinas Me parece un Steelbook muy chulo Vamos al interior Y en el interior tenemos una de las imágenes de la película En este caso en blanco y negro Y vamos a pasar ahora a los discos El primer disco que os mostraré es el de la película en color La versión que vimos en cine Como veis el disco viene serigrafiado en azul simplemente y en el título Y lo que quería comentar es que en este disco el idioma es castellano Y ahora voy a mostrar el siguiente disco Que es el de la edición Black & Chrome Y aquí lo tenemos también en azul con el título arriba Y Black & Chrome Edition abajo También con castellano Así que ambos discos, ambas películas están en perfecto castellano Y es una genial opción para poder comprarlas También nos vienen estos dos papeles Que detrás están los códigos de la copia digital Que no mostraré porque ya alguno ha quitado algún que otro código De los que se han mostrado Así que bueno, que sepáis que también vienen los códigos Y poco más Ahora os voy a dejar con el menú Primero del menú de la versión de cines Y luego el menú de la Black & Chrome Y hay que decir que se ve espectacularmente Tanto en un disco como en el otro Es decir, las dos versiones son geniales Ahora os dejo con los menús Y antes de finalizar Ya sabéis que hice un unbox de toda mi saga hasta el momento Pero de alguna forma así quedaría la saga Totalmente metálica Mel Gibson Mad Max Collection Con la lata de gasolina El steelbook de St. Bones De la cuarta entrega Inédita en España El steelbook Y luego el steelbook de la Black & Chrome Así que así completo mi saga de Mad Max Ya hasta aquí llegamos hoy Este es el unbox de Mad Max Free Road Black & Chrome Como podéis ver es un steelbook precioso Quizás la mayor pega son los discos Que están seguirafiados solamente en azul Pero por lo demás es una edición Que merece muchísimo la pena Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!